Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para este canal Donde yo les tenia pendiente desde la semana pasada Lo que iba a suceder, lo del tema del plebiscito Voy a grabar dos videos hoy, así que van a tener dos videos en este canal Este y luego van a tener otros sobre el tema de la reina Isabel Que paso también esta semana, entonces eso me modifico un poco los planes de todo Pero bueno, vamos a partir con este primer video donde es opinión, comentando cosas Y luego vamos al otro video, simplemente Pero bueno, a ver, respecto a lo del plebiscito Mi opción, y yo la transparente bastante tiempo, no en este canal Pero si en el canal mío principal De que yo iba por la opción de la prueba, ¿por qué? Porque estamos en una, por así decirlo, estamos en una constitución Que se escribió en dictadura, o sea, partamos de esa base Porque la gran frase del rechazo era reformar con amor Claro, la idea de reformar suena bien siempre y cuando haya voluntad de hacerlo El tema de con amor es donde queda el problema Porque si tú rechazaste la constitución que se hizo mediante la democracia Hubiera funcionado bien, mal, más o menos Eso te lo cedo, como diría el Rodrigo Sepúlveda Pero lo que sí está claro es que con amor, con amor La del constitución de 1980 no se hizo O sea, no nos engañemos, aquí no nos mintamos Y tampoco fue como muy ciudadana la cosa O sea, no fue que la preguntaron y dijeron Buah, sí, mira, tiene una pinta de que la vamos a hacer de esta manera Porque va a quedar brutal No, porque se hizo simplemente entre siete personas, diez personas En una, entre cuatro paredes y ya está, digamos O sea, y eso nos rige hace más de cuarenta años O aproximadamente cuarenta, no lo sé No soy muy bueno en matemáticas Lo que sí tengo claro es que La decisión de hacer una nueva constitución sí ganó, digamos O sea, ¿qué fue la lata de que se rechazó? De que la constitución no estaba mala, digamos O sea, hay muchos puntos que te da a entender de que son buenos puntos Yo te diría que la gran mayoría Y si es que hay alguno que otro que está mal Pues se podría haber redactado después de haber aprobado O sea, lo mismo de reformar Pero cuando ya aprobaste la constitución, digamos Pero bueno, cada quien con sus cosas Libertad de expresión Yo no tolero mucho, y esto lo voy a aclarar A algunos pensamientos de De, ¿cómo decirlo? De que, no, es que, porque Para mí, para mí, alguien que haya votado rechazo Tendría que haber sido alguien que de verdad Le hubiera pasado a llevar la nueva constitución Que debería ser una persona De muchos recursos Dueñas de empresas Y cosas así Que dudo que en mi canal haya Entonces, yo entiendo que alguien En los comentarios haya votado rechazo Pero eso pasa por desconocimiento ¿Sí? Porque La constitución era libre De leer Había un... Bueno, hasta yo tengo el librito Para leerlo O sea, digamos, era gratis O sea, había que ir Pedirlo y leer Informarse Y... Perdiste por miedo O sea, tú votaste rechazo por miedo Y eso yo no lo tolero O sea, entiendo tu punto Y... De que no te informaste Y todo Pero no nos mientas A los miles Y miles Y millones De personas que sí la leímos Y nos dijeron Pues quedamos con cara de... De claro, ¿no? De la del meme De Mike Wazowski Porque Amigo Te voy a hacer realista La derecha No quiere reformar Y yo no te pido a ti Que seas de izquierda No, te estoy diciendo Que, weón La derecha no negocia Porque la derecha Tiene todo Y tú no tienes nada Y eso es lo que no entiendes Y... Pues bueno Pese a esto Eh... Ganó el rechazo Eh... Me siento muy decepcionado ¿Vale? De... De Chile De la ciudadanía chilena Porque Hay muchas cosas Que no comprendo De cómo funciona su pensamiento De cómo cuidarle el bolsillo A la persona millonaria Pero bueno Se supone Que ahora se va A reformar Esta constitución Que ya estaba hecha Por lo tanto Vamos a arreglar Algunos puntos No sé cómo mierda Lo van a hacer La derecha Se niega a negociar Y pues Vamos a ver Qué piensa la gente ¿Cómo sucedió esto? Yo tengo una gran hipótesis Y la voy a plantear aquí Y es que claro Al instalar El voto obligatorio Significó que mucha gente Que estaba Con cero interés De ir a votar Y con cero interés De informarse Ha ido a votar Por la opción Que le dice Alguien Y ese alguien Por lo general Es el jefe O la familia Y ya está Y la familia No va a votar Informada No va leyendo La nueva constitución Y al fin y al cabo El voto obligatorio Hizo que vayan a votar 13 millones de habitantes Y de los 13 millones de habitantes Mucha gente fue con lo que le dijo el jefe O sea Rechaza ¿Por qué? Porque al jefe le conviene A él le conviene No Pero lo hizo igual ¿Vale? ¿Por qué? Porque no quiso informarse No quiso leer Es más Hay gente que no tiene cómo informarse tampoco O sea tipo Lo único que ven es la tele Y la tele No te informa ¿Vale? No informa Te lo digo yo Como estudiante de periodismo Y futuro periodista Y probablemente termine trabajando A lo mejor en televisión Y en otro medio Y te digo desde ya Que así no se informa nadie Pero bueno Ganó la opción rechazo Lamentablemente para el país O sea Se hablaba en todos los países De una gran reforma De un gran cambio De un Chile que avanza De un Chile que progresa Pero no progresamos una mierda Y volvemos a lo mismo Y más me cargó a mí Que haya gente Pobre Que haya celebrado O sea ya entiendo Que ya votaste rechazo Porque no te informaste Pero celebrar Yo me parece ser Voy a decirlo con toda su letra Estúpido Y estoy un poco molesto Sí Estoy un poco muy molesto Ha pasado toda la semana Y pues bueno Nada que hacer Al respecto Tenía pensado también Hacer un directo Pero me parece un poco Alargar un tema Que no es necesario Alargarlo tanto Esperemos que esto A futuro se solucione Se mejore Porque creo que está De alguna manera Mal Visto el tema Pero bueno Esto se va a pensar Y ya está Espero de verdad Que les haya gustado Mi opinión Quiero que me dejes tu opinión En los comentarios De verdad Para que lo comentemos Para que conversemos un poco Que más Van a tener Ahora Apenas termine este video Van a tener algo De la Reina Isabel Un pequeño video Tampoco una cosa tan Larga Tan gigante Pero van a tener Estos dos videos Hoy domingo Y ya la próxima semana Van a tener Probablemente Probablemente Lo digo Una especie De reportaje Entre muchas comillas Armado Sobre El tema De lo que está pasando Con Azul Azul Y la Universidad de Chile El Club de Fútbol Así que Ya lo saben Espero de verdad Que les haya gustado mucho Espero sus comentarios Aquí En la caja de comentarios Y nos vemos en un próximo video Ah por cierto Antes de terminar Muchas 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 gracias Por llegar a los 100 suscriptores De verdad Se pasaron De verdad es irreal El apoyo que tiene Este maldito canal O sea Subo un video a la semana Y hay videos que han superado Las mil visitas Específicamente dos Y es como No me lo creo Pero bueno Ya lo saben Por cierto También vamos a tener Algún directo Comentando algún partido De Colo Colo No sé si comentándolo Pero viéndolo después Así que Atentos a este tipo de cosas Nos vemos en un próximo Videito Chao Chau 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 Chau